¿Qué es el operativo de José C. Paz? En José C. Paz, que siempre, todos los operativos tienen afluencia de gente, siempre hay gente que realmente lo pide y lo acompaña, así que nada, esperando ahora la visita también de Toti Flores para recorrerlo, para hablar con la gente y también transmitirle que necesitamos que estos programas sigan, que es importante, que fue una solución para los vecinos de José C. Paz, que antes no tenían estos programas y que necesitamos que le apoyen a la gobernadora Vidal para seguir haciendo todas estas cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Toño Antiveros, estoy acá colaborando en el tema del estado de Antubarrio, hoy nos tocó, gracias a Dios, que vengan acá. Así que bueno, como dice Ezequiel, muchísima gente. Nosotros ayer estuvimos a las 4 de la mañana acompañando a los vecinos y ya habían 200 y pico de personas. Hoy ya esta mañana nos encontramos con una fila más o menos de 500, 70 personas y se están dando 250 números, o sea, significa que hay una necesidad más que importante. Y esto está muy agradecida a la gente, así que acompañamos, agradecemos a Ezequiel la gestión y bueno, y esperando sobre todo a Toti Flores, ¿no? Que en lo personal es nuestro referente y líder partidario, así que estamos muy contentos. En 10, 15 minutos está llegando. Nada, agradecerle a Toni el acompañamiento, el compromiso también acá con el barrio, por todo el trabajo que él viene haciendo en toda la zona, lo conoce mucha gente acá. Y nada, como te decía, es importante para nosotros, hay muchas cosas buenas que se hicieron en José C. Paz durante todo este tiempo, digo, como el Estado en tu barrio, como el SAME, que era algo que no teníamos y que hoy está en José C. Paz. Estamos acá en la Ruta 197 también, que gracias a que la Nación envió los fondos se pudo terminar la ruta, algo, una deuda pendiente. Como también la Ruta 8, otra ruta que es importante para José C. Paz porque lo cruza de punta a punta. Son todas obras y cosas que sucedieron que antes no las teníamos, que los vecinos las estaban esperando. Y por eso también tenemos que decirle a la gente que acompaña a la gobernadora Vidal para seguir haciendo todas estas cosas.